Y estamos de vuelta con más totalmente en vivo en Ikea de nuevo en carreras sociales porque yo estoy conectado desde ya a Roma Ikea de nuevo tanto en Twitter como en Instagram para leer todos sus tweets en el programa en vivo. Pero ahora si viene Olguita con nuestro Rafael Nieves en jerencia para todos. Así es mi querida Gleis, seguimos completamente en vivo, mi turno y mi Instagram en arroba Olga Motaban y yo me encuentro muy bien acompañada con el señor Rafael Nieves, bienvenido porque nos toca gerencia para todos, una sección bastante importante para mantener nuestras finanzas al día. ¿De qué vamos a hablar hoy Rafael? De lo que vamos a conversar sobre las múltiples fuentes de ingresos que cualquiera puede crear. Nuestra idea es que usted que no está en vivo allá, las familias que no están viendo puedan crear su propia máquina financiera y surfear la inflación. Hay varias categorías, ¿verdad? Olga, por ejemplo, las personas que tienen un empleo pero además son emprendedores y tienen una segunda, una tercera fuente de ingresos. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué se la pasa matando tigre? Por ejemplo, el caso típico es bien interesante porque pueden actuar en diversas formas de ingresos. Por ejemplo, hay muchos talentos en la televisión, en la radio, en Venezuela, que en vez de productos, van creados una línea de productos con su marca personal. Por ejemplo, tú puedes tener las dudas. Como Daniela Cosán, Luis Rodríguez. Exacto. Otros pueden realizar emprendimientos diferentes a esos. Por ejemplo, hay personas que han creado un cyber café y entonces tienen un cobro por uso de un servicio. A medida que más personas utilizan ese servicio, pues ese emprendedor obtiene más ingresos. Otro puede ser un fit o suscripción que puede crear un emprendimiento. Por ejemplo, una persona que crea una página web y habla de moda, por ejemplo, puede a través de esa página web cobrar una suscripción mensual para que las personas tengan información privilegiada sobre ese tema. Otro puede ser el cobro por préstamos o arriendo. Una persona que de repente tiene, es aficionado a las herramientas. Tú puedes crear un servicio también por las vías ahora que existen de redes sociales donde presta o arrienda esas herramientas. Muy buena idea. Hablando de, claro, emprendimientos pequeños. Después está el tema de concesión de licencias. Yo siempre coloco el ejemplo de la autora de Harry Potter. Yo no recuerdo ahorita el nombre. J.K.Ruby. Ajá. Esa persona, pues no tenía empleo, se divorció, tenía muchos problemas y comenzó a escribir este libro a Harry Potter. Que lo iba a pensar que se convertiría en uno de los éxitos más importantes de la época. Así es. Y creo, digamos, una fortuna personal impresionante de su mente. O sea, tiene propiedad intelectual sobre los derechos de esa saga. Y es una de las formas de emprendimiento más interesantes. Porque en ese caso particular, pues tiene ingresos mundiales constantes. Otro puede ser la intermediación. Hay personas que se dedican, por ejemplo, a hacer corredores inmobiliarios, o corredores de bolsa, o corredores de seguro. También tienen una fuente de ingresos interesantes. Y el otro tema publicitario, que lo hemos conversado también bastante, es el hecho de que, por ejemplo, quien pueda crear su marca personal, puede también publicitar las cosas que usa, marcas. En el caso tuyo, por ejemplo, tú puedes ser una emprendedora en ese sentido. Y muchas personas que nos están viendo también, que son muy populares, son influencers, en redes sociales, pueden crear ingresos de este tipo. Todo para crecer, fíjense. En esta pirámide que llamamos la máquina financiera para superar la inflación. De modo que tú puedes ser, por ejemplo, un empleado, que además es ese emprendedor, un emprendedor que tiene además un equipo, o ser un autoempleado, también puede llegar a convertirte en un inversionista. Aquellas personas que han construido, llevamos capital a través de la construcción de esta máquina financiera, pueden también ser mentores de otros inversionistas. Y esto lo menciono porque el primer paso para convertirnos en un emprendedor en poder construir una máquina financiera, y poder sustituir la inflación, es tener el ser mental adecuado. En particular, aquí, el IK de nuevo, en cada una de sus secciones hay ejemplos de ello. Por ejemplo, la parte correspondiente de un barrio, es muy interesante, porque no hay que construir un ser mental adecuado para ser más optimista y construir la máquina financiera. Y por supuesto, yo observo que en el caso de todos ustedes que tienen emprendimientos personales, que de una manera exacta verifican estas teorías de economía. Es así, Rafael, pues muchísimas gracias por esos buenos consejos, porque yo creo que hoy en día no podemos hacer solamente un trabajo, yo creo que hay que hacer varios, y así pues a uno le encanta gastar, señores, así como uno necesita gastar, por lo menos las mujeres que necesitamos muchísimas cosas, necesitamos generar esa cuenta bancaria. Pero bueno, muchísimas gracias, Rafael, nos vemos en otra próxima edición de Gerencia para todos, y ahorita está en la otra parte del estudio nuestro querido Enretando, pero no, ando, cereborio, adelante.